Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Wow Miren que bendición ¿Cuántos vienen? 5 o 6 6 6 de un solo Están las macarelas ¿Qué tal esta la pesca? ¿Les gusta o no les gusta? Miren Sí Muy bueno eso ¿Cuántos hay ahí? Sí Hola que tal amigos, amigas Bienvenidos a un video El canal Cuesta en tu estilo Bueno, como les decía en el río Ya llegamos aquí al Al faro Este sitio conocido como el faro La pesca de la macarela Muy bonito La marea está alta Esperemos que Conseguirá algunas capturas todavía Ya que cuando va subiendo la marea Es buena, pero Vamos a ver que suerte traemos ahí Y también tenemos un invitado especial El día de hoy El amigo Elvis Hola, hola mis amigos ¿Cómo están? Yo les bendiga aquí pues Estamos ya en el lugar donde quedamos De reunirnos con el amigo Victor Gracias por la invitación que él me ha hecho Pues primera vez que yo vengo a A pescar esta clase de pez Y bueno esperamos Y bueno esperamos en Dios que anden ahí Y agarrar buenos para hacer una buena Y bueno ahorita vamos a empezar a caminar Y ya cuando estemos en el lugar Pues ahí les vamos a mostrar La área donde vamos a estar pescando Y los arreglos donde empezamos a pescar Así que el próximo video Ahí está Ese es el señor que Que me ha llevado Este año a pescar En los otros videos Los striper Tremendos striper Bueno mi gente nos vemos En la pesca Vamos a ir justamente Donde está ahí vamos a tener que caminar Casi como 10-15 minutos Está un poco lejos pero Vale la pesca Si Bueno aquí hacemos el recorrido Es largo Ahora en la tarde Si llenamos los Los baldes Va a ser más Pesado la avenida Ahí está Disculpen por el viento Está mucho mucho viento Está muy bonito aquí esta parte Todavía es de mañana Ahí vamos avanzando Al sitio Bueno como verán Ya hay gente pescando Y si están Agarrando Peces Se ve que si hay Movilidad Si están agarrando algo Bueno amigos ahí tenemos el arreglo El arreglo Consiste de una pesa de 2 onzas Estos son unos arreglos Bien pequeñitos Con un anzuelo Son 6 anzuelos Si Son 6 Y va arriba Conectado a la línea Principal de la caña Eso sería todo No sé si se apriese a ver bien En la cámara Bueno ya hicimos el primer lance Aquí Aquí A ver que nos sale Esta caña es una caña de 7 pies Es una Medium heavy Una línea de 40 Trenzado Ese es el equipo que usamos Esta La caña tiene que ser un poco fuerte Porque a veces si Traemos Varios peces Pues Una line No nos aguanta Y corremos el riesgo de Romperla Porque En esto pues prácticamente A veces salen hasta 4 o 5 A veces todo El arsenal de anzuelos Arelleno Ahí traemos otro viajecito más Son como Unos 3 o 4 Esto si esta pesado Esto si esta pesado Ya Ojalá tengamos unos 3 o 4 Ahí A ver Cuantos Mosaques Cuantos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahhhh Wow Jajaja Miren que bendición Cuantos vienen 5 o 6 6 6 Wow Miren Nice 6 de un solo Estan las macarelas Miren ve 6 2 Jajaja 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 Ya fueron 2 por el hueco Jajaja 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 Ahorita dale Nomás Jajaja Jajaja Se engancho el suyo Elvis también Ahí estamos amigos Ahí vienen ya los primeros Esta pesca está emocionante Si, es bonita Es emocionante Ahí están Vienen muchos Vienen muchos Ahí están Tres Tres de un solo jalón Macarelas Macarelas y macroballos Tienen dos nombres creo, ¿no? Macarelas dicen en inglés Macarelas en español Y macro en inglés Así he escuchado que le dicen Ahí está Si las aguanta la caña Si, si, si aguanta Si aguanta, sale el hackle nomás Wow Wow, wow, wow Tremendo, eh Miren 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 amigos Cuanto vienen ahí La potita ahí para el recuerdo La pota del recuerdo Miren, ve Que tal está la pesca ¿Les gusta o no les gusta? Miren, ve Jajaja Jajaja Muy bueno eso ¿Cuántos hay ahí? Cinco Cinco De un solo jalón Ahí se siente emocionante Ahí se siente emocionante Ahí se siente emocionante Ahí trae Ahí trae Elvis trae ¿Cómo se siente? ¿Grande o pequeño? Tienen dos No, dos No, dos Dos Pero dos grandes Ahí está Estamos Jajaja 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 ¿Y cómo es? ¿Cómo se llama el canal? ¿Ves? ¿Ves que no se animada? Andamos en la depredación Un saludito ahí para los compañeros Jajaja Eso, perfecto Que venga aquí a sacar rocharela Jajaja Así que ya sabe, Gilme Que está invitado Miren, ve que lindas A la próxima nos vamos a hacer una frita aquí Jajaja 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 Pájol Jajaja 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 Seguimos en las lecturas Ahí traemos, creo que son como dos Si, son dos Ahora están lejos Si, están grandes estos Casi todos son la misma medida Pero hay unos que son más grandes Está bueno el pique ahora ahí Está muy bueno Creo que traigo uno o dos, no sé Está un poco pesado Creo que son dos otra vez Si, son dos Para que no se me quede Ahí está Si, esperemos que salgan Más o menos Pienso que sean como Dos o tres O dos Ya se desenganchó uno Bueno, creo que vienen como dos Ahí están Ahí están Estaban cerca de aquí Como dice Gilmer Vamos a andar depredando Dice Ah, sí Ahí está La pesca La pesca de la macarela Ahora andan por aquí Ahí están de nuevo Hay que dejar que se enganchen Ahí está otra vez Cuando usted siente Cuando usted siente que cae uno Déjelo ahí mismo un poquito más Para que caigan más Creo que vienen como dos Ahí se enganchó más Creo que son como dos o tres Sí, creo que son tres Sí, son tres Ahí está Y tan grandecito Ahí está, amigos La buena pesca de la macarela Vamos a engancharlos Ok, mis amigos Pues aquí queremos despedir ya este video Este, hoy en día pues venimos aquí a Aquí mi amigo Víctor Él me hizo esta invitación a este lugar Está muy hermoso Como pueden ver Todas las capturas que tenemos acá Y gracias a Dios cayó algo Y espero disfruten este video Que lo hayan gozado Y yo pues desde ya Les deseo una feliz tarde Y que el Señor los bendiga Y gracias aquí a mi amigo Víctor Pues que él me hizo la invitación Y también quiero compartir Para que él pues Tiene su canal de YouTube Para que ustedes puedan ir a seguirlo también El nombre de su canal Se llama Pesca a tu estilo Si desean apoyarlo Pues pueden suscribirse Activen la campanita de notificación Para que YouTube Les notifique cada video Que les suba Y así también pues Aprovechando nosotros Pues gracias a Dios Ya abrimos un canal también Por si ustedes desean Apoyarnos El nombre del canal De nosotros Se llama Elvis Barrero 87 Pueden ir a buscarlo Ahí a YouTube Y si no aparece ahí Búsquenlo en Google Que ahí va a aparecer Y si desean apoyarnos Pues comenten algo ahí Suscribanse Y ahí vamos a estar Siempre subiendo contenidos Y le voy a dar unas palabras Aquí a mi amigo Víctor Sí, no Ya terminando aquí El lindo día No hubo mucho Pero sí Sí salió Lo que es la macarela Ahí están Ya están medio un poco secas Pero nada Así es la pesca Hay días que sale Hay días que no sale Vamos a seguir viniendo Y nada mi gente Los que quieran Acompañar aquí O suscribirse al canal Del amigo Ya lo dejo ahí Igual yo voy a poner En la descripción arriba Para que los que deseen Visitar Pues visiten Y así nos apoyamos Uno con otro Ya que él también Tiene buen contenido Está empezando Pero tiene videos Que son muy buenos Gracias por mirar el video Y nos vemos en la próxima Bye, bye amigos Se cuidan Chau Chau